Gracias, Presidenta. Efectivamente a ustedes, en este caso concreto, no les ha dado ninguna pereza hacer el teatro que han hecho en esta tribuna. Teatro todo. Realmente me superan. Yo no soy tan teatral. Yo digo las cosas como las pienso. No exagero, ni hago grandes dramas, ni pongo grandes adjetivos. El señor Pastor definía la propuesta de mejorar la igualdad ciudadana como ocurrencia. El señor Martínez lo llamaba como un producto exótico. Y el señor Arana me parece que decía cosa parecida. En fin, ustedes serán de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas, pero son todos ustedes unos partidos muy conservadores. De eso no hay ningún tipo de duda. No hay ningún tipo de duda de que ustedes son conservadores. De izquierdas y de derechas, pero conservadores. Quieren conservar la legalidad vigente y les da miedo modificar cualquier tipo de ley que suponga poner en cuestión las paranoias de cada uno. Bien los escaños de cada uno, la realidad institucional que cada uno observa en su ideario, etcétera. Esta propuesta de reforma electoral y reforma estatutaria, sí, no tiene como objetivo más que defender la igualdad de voto y ensanchar la democracia. Rechazada inmediatamente por los grandes partidos conservadores de esta Cámara y también por los pequeños. Esto no me lo esperaba, sinceramente. No les hemos escuchado grandes razones de fondo, ¿no? Sino únicamente teatro, teatro adornado en palabras y yo creo que bastante gratuito, ¿no? Teatro gratuito que ustedes emplean bien porque tienen cierta experiencia en esta Cámara para hacerlo. Hombre, ha habido proposiciones no de ley o ideas que han surgido en prensa bastante peores que en esta, ¿no? Como por ejemplo elevar el mínimo de votos obtenidos del 3% al 5% con el único objetivo de acallar a las minorías y beneficiarse a uno mismo. En fin, ustedes confirman que son, no sé si perezosos, pero son ustedes demasiado tradicionales y demasiado conservadores y nada progresistas. Porque las leyes, también el estatuto están para cambiarse en aquellos puntos donde sea necesario y hacerlo sin ningún tipo de urgencia, con tranquilidad y con amplio consenso. Por supuesto que sí. ¿Quién está en contra del consenso? Voten ustedes a favor de esta iniciativa y habrá consenso. Señora Arana, la labor de la oposición es controlar al Gobierno vasco, no realizarle el trabajo. Evidentemente podríamos haber presentado una proposición de ley para modificar el estatuto, la reforma electoral o lo que hiciera falta, o no, o presentar una proposición no de ley de estas que se proponen continuamente en la Cámara. Es perfectamente respetable, perfectamente defendible proponer una proposición no de ley que inste al Gobierno vasco a dar los pasos necesarios en una determinada dirección. Perfectamente defendible. Y, señores y señoras, les habla un ciudadano vasco, no un guipuzcoano. No sé que ustedes me decían que estaremos representados aquí 25 guipuzcoanos, no sé cuántos vizcaínos y no sé cuántos alabeses. No, yo no represento ni a Álava ni a Guipuzcoa, sino que les hablo como ciudadano vasco. A ustedes se les olvida. Y esta Cámara representa a los ciudadanos vascos, no representa a los ciudadanos alabeses, vizcaínos, etcétera. No, a los ciudadanos vascos. Y yo les hablo como ciudadano vasco. Señor Barrera, nos basamos en principios. No planteamos reformas electorales para perjudicar a los nacionalismos. Siguen sin entendernos, en absoluto, sino para incrementar la igualdad ciudadana. Así lo hemos planteado aquí y en el Congreso. Y a mucha honra. Independientemente del resultado, aunque nos perjudique. A ustedes les extraña esto, pero sí, hay partidos como el nuestro que hacen este tipo de cosas, exóticas. Motivos endebles. Llama usted a que el voto de un ciudadano valga cuatro veces más que el voto de otro ciudadano. Ese es un motivo endeble, según usted. Un producto exótico, según el señor Martínez. Evidentemente hay sistemas peores, señor Barrera, pero también hay sistemas mejores. Por lo tanto, demos los pasos para cambiar el sistema que usted mismo reconoce como claramente mejorable. Y en fin, señor Pastor, me llama a mí obediente. Se equivoca. Se equivoca. Usted no sabe cómo funciona UPyD de Euskadi. Usted no sabe cómo funciona este parlamentario. Ni usted sabe si ni siquiera yo he transmitido esta proposición no de ley a los jefes del partido. Usted lo desconoce. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Esta es una propuesta que está en nuestro manifiesto fundacional, en nuestro programa, y, por lo tanto, lo que hacemos es trasladar las ideas que están en nuestro manifiesto, las ideas que están en nuestro programa, a esta Cámara. Algo tan sencillo como ustedes. No les dé, por lo tanto, tanta pereza o tanto miedo modificar el estatuto. Que, por cierto, ustedes no querían modificar el estatuto. Todavía estamos esperando a que planteen las iniciativas que vayan en esa línea. Ustedes querían modificar el estatuto. Ustedes lo dijeron en campaña electoral. Nosotros queremos modificar el estatuto en algunas cuestiones. Entre ellas, esta. ¿Para qué? Para mejorar la igualdad ciudadana. Algo tan sencillo como esto. Por lo tanto, reflexionen y voten a favor. Gracias.